Buenas de todos, dice. Y cuando el ponchote dice, me preguntó, ¿y lo malo? Dije, pues yo lo malo es que está re feo. Si los dos saben cómo está el tema de los haters, cómo está el tema del bullying hacia el físico, ¿y en serio vienen a criticar el físico? ¿En serio? Sí, Inés Moreno y Ponchote, ¿saben cómo está el tema de los haters en contra del físico? ¿De verdad se pusieron a criticar el físico? Esto fue lo que dijo Jorgito Carvajal y además defendió al Filip. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Leora Alegre Comadre y espero que estén muy bien. Y bueno, hoy me tomó un tiempo para opinar y en realidad un asunto que se volvió muy viral después de que Inés Moreno TV invitó a Ponchote y en su entrevista se pusieron a criticar a algunos youtubers. Porque en realidad cuando estuvieron calificando, y eso entre comillas porque ¿quiénes son ellos para calificar? Cuando estaban comentando sobre los youtubers, se fueron más a criticar su aspecto físico que lo eficientes o capaces que puedan ser. Y ahí ya no les combino, porque ellos en realidad pues son muy medianitos. Pero aquí en realidad quise hacer este video para felicitar a Jorgito Carvajal por haber defendido al Filip. El Filip es una persona que es, pues se encariña uno con él, es como un amigo que uno quiere, es una persona que tiene un bellísimo corazón. Y no sé quién puede atreverse a estar calificando o descalificando a cualquier compañero. Y en este sentido al Filip. Bueno, el Filip es un gran compañero y además es muy capaz, es muy bueno en su trabajo. Cosa que los otros dos señores, bueno, pues están en realidad en veremos. Pero eso es algo malo que está sucediendo cuando una persona pues empieza a tener muchas vistas, creo que se desubica. Ese es el caso exactamente que está teniendo Inés Moreno y este señor Ponchote, que ya de la nada pues ya tienen muchas vistas. Y se creen la gran cosa y se han subido en su ladrillo. Esto lo comentan mucho de los reporteros, pero de veras reporterazos que yo he tenido la oportunidad de conocer. Yo les puedo comentar por ejemplo de una Berenice Ortiz, de un Ernesto Buitrón, de un Luis Magaña, o sea, una Esmeralda Mendoza que es la reportera de hoy. Todos son unos reporteros de super calidad, periodistas también. Víctor Hugo Sánchez, Luis Enrique Chávez, magníficos. Igual a Distuñón, igual la reportera de Imagen TV y varios más. Que no, pues para nada se comparan estos dos señores, como les digo, muy medianos en su trabajo, Inés Moreno y el señor Ponchote. Y en realidad este video es para felicitar a Gigi de cómo defendió a su compañero el Philip. El Philip es un gran periodista, es un gran comunicador, es una persona muy linda, pero además es muy capaz y es instruido. Y además ya tiene experiencia porque él ha sido locutor, es una gran pareja para Jorge Carvajal y él lo sabe. Y estos dos personajes, Inés Moreno y el Ponchote, ¡ay! ¿Qué puedo decir de ellos? La verdad es que, como decía mi padre, la paja en el ojo geno y no ven la viga que van cargando. Porque en realidad, así que ustedes digan que qué guapuras son, pues la verdad no. En realidad me parece muy extraño que no sé qué imagen les refleje su espejo. ¿Qué es lo que ellos verán? Porque con eso de que ya están subidos en su ladrillo y se creen mucho, pues se creen unas guapuras. Que en realidad, pues para nada, esa es la verdad. Nosotros también hemos podido ver la gran calidad que tiene como ya como periodista el Philip a lo largo de estos 3, 4 años que ya tiene con Jorge Carvajal. Y que de hecho alguna vez sí se lo pude comentar a Jorgito, que no tenía igual, como su pareja, como su compañero, como una persona con la que podía trabajar en el sentido de la inteligencia y la disciplina que presenta el Philip. Y no quiero alabarlo demasiado así, sino el caso nada más es que simplemente estas personas deberían de ubicarse. Yo en realidad no creo que ellos, al verse al espejo, el señor Ponchote y Inés Moreno, no creo que vean, pues una cosa maravillosa y una gran estética. Ellos en realidad no poseen, pues una belleza clásica, por así decirlo, que es la que supuestamente nosotros tenemos como referencia de la cultura griega, ¿no? Por así decirlo, o sea, unas facciones clásicas, perfectas. En este sentido yo puedo nombrarme a mí, que yo tengo una cara que es muy bella, lo sé, y una nariz perfecta. Y no, pues estas dos personas yo no las veo así, como capacitadas como para criticar a los otros youtubers. También la manera en que se refirieron a Alejandro Zúñiga, que si por esto, que si por lo otro, que cómo luce su carita. Pero Alejandro Zúñiga es un periodistazo, es un reporterazo de a cien, más bien yo pensaría en este sentido, que le tienen un poco de envidia. E igual a Angélica Palacios, que la criticaron y que pusieron en mal su trabajo, discúlpenme, pero Angélica Palacios tiene una disciplina férrea. Y ella en cada momento en que sale una nota, enseguida sube un video, eso se llama ser muy profesional. Entonces no tienen cómo criticarlos. Me gustó mucho cómo defendió Jorge Carvajal y cómo a su compañero, a su gran compañero, a su gran amigo, el Philip, que ha estado con él en las buenas, en las malas. Y recuerden, en las peores, porque en unas cosas escabrosas y en estos problemas que pasaron, el Philip estuvo ahí pues como un roble junto a su amigo. Y así de esta manera, pues muy correcta y muy ubicada. Lo que más me gusta a mí de Jorge Carvajal es que le está bien, o sea, está ubicado, no se le va el avión, así. Como otras personas y este par de personajes que en realidad se ve que pobrecitos, pues se han subido en un ladrillo. Y aquí les presento como editora que fui y en realidad pues muy buena, muy capaz. Les voy a presentar una colección de fotografías. Ah, y en donde en realidad Inés Moreno y el ponchote, pues en realidad van a suplicar y a decir. Ay, no, 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 por favor. ¿Cómo es que me veo así? Y entonces les voy a recordar una frase que me dijo una vez un gran fotógrafo cuando yo le pregunté. Oye, ¿por qué esta artista no te salió tan bonita? Y me dijo, es que así está. Refiriéndose a que no era una belleza perfecta. Bueno, pues aquí estos señores con sus estándares. En realidad los veo como un par de wannabes. Y ustedes ya saben que es este. Prefiero pensar que este par de personajes, pues tuvieron un lapso, ¿verdad? Se equivocaron o lo hicieron solamente para llamar la atención. Recuerden que conmigo aquí hasta la vista y chao.